Ahora vamos a hacer algo que se llama Mantra Gamar y que habla un poco de los cayucos cruzando desde África para España. Vamos a ver qué les parece. Mantra Gamar 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 Podrán caer a tantas almas, nunca el sonido está por ti. Vuelan y vuelan los huiles, vuelan a su arte de veros. Danza, que cruzai, no pares, no pares, no pares sonido del amor. La calma a tantas almas, nunca el sonido está por ti. Yo cruzo porque yo quiero, la vida voy a buscar, luchando contra la sola, yo no voy a llegar. Resulta el cielo que llegó, la madre que yo valió. Después de tanto y serán, nos devuelven el avión. ¿Qué culpa tiene la fe? Eso le pregunto yo. ¡Qué suerte para desgracia, continente eterno! ¿Por qué no nos manda pago? También manden el avión. Llenito de comida, llenito de ilusión. A ver si cada miseria por fin se puede acabar Diamantes son esclavos, ya no saben más ¿Vienes usando veras?